Gracias. Gracias por ver la materia del curso y hoy día nos toca ver memoria externa. Vamos a enfocar principalmente la clase de hoy a disco duro, SCD y el concepto de RAID, de organización RAID o configuración RAID que se puede lograr cuando uno maneja más de una unidad de almacenamiento en este caso del mismo tipo. Bueno, hola Abraham, ahí van a ir llegando algunos. Hola. Estoy recién comenzando, así que hoy día vamos a ver unidades de memoria externa que usualmente las llevamos almacenamiento. Entonces la clase de hoy día es bien breve, vamos a ver algunas cositas, realmente vamos a acompañarlo con más imágenes de internet. Ahí estaba revisando recién, hay varias interesantes, puse algunas acá. Y en breve resumen, esto se va a tratar de revisar disco duro, SCD y después la configuración RAID. Y también después hay un extra ahí que menciona las unidades ópticas y las cintas, como otros dispositivos de almacenamiento. Entonces, disco magnético, en un curso como este, como arquitectura computadores, históricamente, en los últimos 20 años, la parte del disco duro era una parte importante. Era una parte donde uno podía quedarse varias clases estudiando el descubro, porque si nosotros lo pensamos bien, es un mecanismo bien complejo, en el sentido de que combina partes físicas, partes electrónicas. Hay que entender cómo también se maneja la información ahí, hay una parte lógica también. Entonces, era un dispositivo en el que incluso se podían hacer preguntas de una prueba, preguntas con fórmulas de cuánto cuesta el tiempo de acceso, dado todos estos antecedentes, dado X escenario. Pero la verdad que con el paso del tiempo, todo este tiempo dedicado al disco duro, empieza quizás a cobrar menos importancia en comparación a las cosas nuevas que han salido, básicamente. Entonces, hoy día conviene, desde mi punto de vista, por supuesto, creo que conviene verlo de manera un poco más superficial, pero con el beneficio de que podemos también ahora revisar la unidad de estado sólido con mayor detalle. Entonces, aún dicho eso, igual vamos a ver algunas imágenes, no nos vamos a quedar solo con esto, como disco duro. O sea, en el disco duro igual es importante saber, yo creo que lo importante es saber cómo está hecho y cuáles eran sus ventajas y desventajas al final. Si uno tiene en cuenta eso, yo creo que por ahora es lo más importante, sobre todo porque ya va a ir bajando el protagonismo del disco duro en lo que es en muchos ámbitos de trabajo. Entonces, como material de disco duro, tenemos que el disco duro es un plato que está construido, curiosamente, de un material no magnético, que es el substrato. Ese sería como el sólido del plato, pero ese substrato está después bañado en un material magnético. Y ese material magnético es el que después cumple el rol de tener la información, dependiendo de su estado magnético. Entonces, el substrato dice que ha sido históricamente una aleación de aluminio. Y después, claro, más recientemente, substratos de vidrio también. Beneficio del substrato de vidrio dice que la uniformidad del material aumenta, entonces aumenta también en fondo la calidad del disco. Y bueno, en el fondo, el siguiente punto también habla de los defectos, entonces disminuye los defectos en la construcción de un disco. Después dice que le disminuye también las alturas y también le da mayor rigidez. Y también, incluso, le aumenta la capacidad de resistir golpes y daños. Entonces, podríamos quedarnos que en realidad el disco duro está hecho de substrato de vidrio, de material de vidrio. Acá tenemos un fragmento de un plato de un disco y este plato, entonces, la capa, la capa magnética que está sobre el substrato, es una capa en la que se puede ver que hay especies de celdas que pueden tener dos estados posibles, que es la orientación magnética. Entonces, puede estar apuntando a norte o apuntando a sur. Y ese estado magnético está totalmente mapeado a lo que es cero a uno. Entonces, ustedes pueden, en el fondo, ver esto como que es una gran cadena de celdos y uno que pueden estar consecutivamente almacenados y ahí uno puede almacenar la información, finalmente. Lo interesante es esto, este mecanismo que está sobre, que en el fondo parte de la aguja, porque hay una aguja que actúa sobre, igual que un tocadisco, hay una aguja que va a, mediante una corriente eléctrica, va a inducir un campo magnético. Y esta de acá. Aquí se va a producir un campo magnético muy pequeñito, una vecindad muy pequeñita, donde va a poder influir en la celda donde está parado. De esta forma, entonces, cuando se quiera hacer una escritura, por ejemplo, se hace el campo magnético, se produce, se produce el impulso eléctrico y se deja esa porción del imán en el estado que se desea. ¿Ok? Y luego también se puede leer. También se puede leer y para leer, en el fondo se, como que se, se censa, hay que como que censar el estado de la celda y llevarlo hacia afuera, en el fondo. ¿Ok? Ese, bueno, el plato que estábamos mirando acá, ese plato, uno lo puede después ver como diagrama, cómo está subdividido. Entonces, el plato en realidad está subdividido de esta forma. Tiene sectores, tiene, los sectores serían como una tajada de torta, más o menos. Es decir, eso sería un sector. Entonces, tiene varios sectores y después tiene un concepto que se llama track, que serían como los radios, los distintos radios del disco. Entonces, el primer radio sería track, porque llamémoslo, si estamos contando de adentro hacia afuera, track uno, track dos, track tres. ¿Ok? Les puede salir la duda, entonces, ¿qué son estas cosas grises que parecieran como otros tracks? Ya, esos se llaman gaps. O sea, existen unos gaps en el disco duro que son espacios vacíos, donde no va a haber almacenamiento de información. ¿Y por qué se preguntarán por qué existe eso? Bueno, es simplemente por temas físicos, como para mantener la información consistente y para mantener también las velocidades de acceso constantes. Ya, porque hay mecanismos físicos que tienen que actuar que les facilita eso. Sobre todo, con este gap a nivel radial. Se dan cuenta que ese gap a nivel radial se va agrandando a medida que el radio es mayor. Y ese gap lo que trata de hacer es que trata de compensar con un gap mayor por fuera, con un gap menor por dentro, para que de esa manera la velocidad de escritura o lectura se pueda mantener más o menos constante a lo largo del radio. Ustedes saben que la velocidad angular es mucho mayor acá. El delta de ángulo, si bien el ángulo es el mismo, pero acá se viaja más, ¿no es cierto? Se viaja más distancia en el mismo tiempo que este viaja a una distancia menor. Entonces acá va más rápido. Naturalmente va más rápido. Pero con estos gaps se trata de de cierta manera de equiparar eso para que en el fondo uno diga, uno pueda decir en el fondo lo que dice usualmente, que dice, mi descubro tiene tal velocidad de lectura o escritura. Esa es un poco la gracia. Después, los discos duros pueden tener más de un plato. Eso es otro aspecto importante. Entonces, ahí hay el dibujo de abajo. Está ilustrado cómo sería un disco duro que tiene más de un plato. Ojo que un disco duro así no es que vaya a ser de una forma extraña. Se puede ver igual que este. Solamente quizás un poquito más grueso. Pero se va a ver igual. Para que lo tengan en cuenta. Después tenemos... Después tenemos esta visión que también es importante verla que muestra de manera más, quizás un poco más resumida lo que es sector y lo que es track. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Velocidad angular constante. ¿Cierto? Y en el lado derecho tenemos una separación por zonas del disco. Entonces, también existen zonas que son como... La zona vendría a ser como una combinación de algunos tracks con un sector. Entonces, se forman estas zonas como bloques. Bloques de memoria. ¿Ya? Y bueno, uno podría en fondo elegir uno de los dos modos de organizar el disco. Ya sea con track sector o ya sea con zona. Y aquí hay una tabla que resume las características entonces de los discos duros. En cuanto a capacidad, velocidad y otras cosas. Entonces, podemos ver que en la columna, en la primera fila, hacia el lado tenemos distintos discos duros. Uno de laptop, otro de... como de almacenamiento de la red, otro de un cumulador de escritorio y otro de un servidor. Tenemos sus tamaños. Entonces, 6 terabytes, 3 terabytes, 600 gigabytes, 2 terabytes. Esto es como... Yo creo que esta tabla es como del año 2010 para que tengan una referencia. Es bien antigua. Pero... Pero sigamos viendo porque en el fondo no importa que sea antigua, los conceptos en realidad a resaltar son como las características que existen. Que todavía existen en un discobro antiguo. O sea, tenemos que... Hay un tiempo que se llama tiempo de acceso. O sea, tiempo de... como de búsqueda, en el fondo. De búsqueda de información. Y tiene que ver con... efectivamente con que la aguja o que el disco tenga que girar, tenga después que mover la aguja en el lugar exacto como para recién comenzar a leer la información. Entonces, es el tiempo. Y en promedio muestran aquí en milisegundos cuánto es. Entonces, un servidor es bastante bajo comparado al laptop. Y... ¿Por qué el escritorio no tiene ninguno? Eso me parece raro. Para mí que simplemente no pudieron encontrar la información. ¿Vale? Sí. Es simplemente que no pudieron encontrar la información, pero tiene que ser un valor... Yo creo que pongámosle un valor similar al del servidor. ¿Vale? Y... Y bueno, después están las velocidades. ¿Ok? Esta es la velocidad de revoluciones por minuto. En el fondo a la velocidad que puede girar el disco. Y... Y estos números son usuales. 7.000, 200, 10.000, ¿Ok? 5.400. Eso, por supuesto, que está asociado a la capacidad también de... de... de transferencia de información de ancho de banda. Después, acá está la latencia promedio. ¿Ok? Latencia, latencia, latencia. Y... Y fíjense que la latencia coincide con ese tiempo acá, ¿ya? Pero en estos no. Entonces, es curioso porque la latencia se considera como todo el tiempo necesario para... para poder ubicarse y estar preparado para, en el fondo, hacer una operación. ¿Ya? ¿Ya? tenemos... Yo creo que una de las medidas más importantes que es la tasa de transferencia sostenida que le llaman acá, que es en el fondo cuando ya puede leer una gran cantidad de datos de correo. Es como su... su mejor caso. Entonces, este es como su mejor valor que podría llegar a tener. Y, curiosamente, el del laptop tiene más megabytes por segundo, 300 megabytes por segundo, versus las otras opciones. Y, después, tenemos acá bytes por sector. Entonces, ¿se acuerdan lo que era sector? Sector era esta tajada. Aquí dice los bytes por sector, 512 hasta 4096. 512, 512 y 4096. Estos valores, en realidad, tomémoslo como discuros distintos, nomás. Pero, en realidad, el hecho de que este sea de laptop no... no es gran... no es gran relevancia, en realidad. ¿Ya? Como que... no... no... no sirve mucho sacar conclusiones más allá de lo que estamos mostrando. Por el hecho de que ese sea un laptop. Después dice tracks por cilindro. ¿Ya? Cilindro, creo que no lo mencioné, pero cilindro es este de aquí. Es este de ahí. Es como tomar una sección, ¿Ok? y hacer un... como un corte hacia abajo. ¿Entiendes? Es como todas las secciones, las mismas secciones de los otros platos. Es un poco... es el cilindro. tracks por cilindro, en el fondo, es la cantidad de... Claro, la cantidad de tracks que van a ver. Y ahí hay unos valores 8, 10, 8, 4. Y finalmente, memoria caché. Entonces, una caché como para reutilizar los datos que ya pudieron haber sido cargados. Y ahí destaca el de servidor que tiene 128 megabytes versus, por ejemplo, uno de laptops que tiene una caché bien pequeñita. Soporte más de espacio, yo creo, más que todo. Espacio, me refiero, el espacio físico de un laptop que es pequeñito. Entonces, quizás no... Por supuesto, el disco duro tiene que ser más pequeño también. Bueno, y acá está el proceso de una operación de entrada y salida resumido de un disco duro. Entonces, esperar por algún dispositivo, o sea, ¿qué queremos decir en el fondo? Que nosotros en el momento que decimos leer un archivo o que decimos escribir en un archivo, primero llega un tiempo que es de espera. Que es como que si hubiese estado ocupado el dispositivo, entonces esperamos. Una vez que se desocupa, recién comienza nuestro proceso donde nos tomamos el disco. ¿Ok? Acá. Es como que la operación se toma el disco y lo deja ocupado por su operación. Y espera por el canal. Eso es como que el disco le diga ok, sí, ahora sí, y acá formalmente a partir de esta línea empieza lo que el disco duro realmente hace que es busca en qué lugar está la información, luego empieza a rotar el disco para acomodarlo porque si el plato está ahí al medio, supongamos el plato al medio, no es que la aguja se pueda ubicar en distintos lados, la aguja está fija. Entonces el plato es el que hay que rotarlo y efectivamente incluso cuando hay que seguir leyendo información es el plato que hay que seguirlo rotando también a cierta velocidad para provocar la tasa de transferencia. Y así es como se lee información y por eso es que idealmente tiene que estar continua porque si está continua entonces nos quedamos aquí leyendo y leyendo y leyendo pero si no está continua hay que volver a hacer SIG volver a hacer rotational delay y esos son tiempos bien grandes. Entonces en general uno va a ser un poco extraño o casi imposible tener todos los datos continuos de comienzo a fin o sea en algún momento va a haber que pegarse unos saltos y por eso es que el disco duro es tan lento hoy en día comparado a las otras tecnologías. Entonces para finalizar el disco duro quedémonos con que para leer o escribir ¿ya? hay que posicionarse en el lugar donde está la información entonces y con un mecanismo que es totalmente físico mecánico y hay un tiempo de búsqueda involucrado también hay un tiempo de rotación el delay rotacional que se le llama ¿ok? y eso a todos esos dos juntos se les llama el tiempo de acceso access time y después vendría el transfer time que es cuando ya hay que girar el disco pero para transferir la información entonces bueno los discos oeros tuvieron su época de oro por los 2000 ¿no es cierto? y y y ya por la la última década ya empezaron a decaer claramente entonces decayeron porque empezaron a aparecer las unidades de estado sólido y las unidades esta unidad de estado sólido hoy en día la podemos encontrar en dos formas que vendrían a ser estas dos de acá sería la SATA que tienen ese tamaño típicamente y luego sería la NBME que vendría a ser un puerto que no es SATA que es PCI Express ustedes saben que PCI Express es bastante rápido es mucho más rápido que SATA entonces si tuviéramos que hacer la cadena el disco duro vendría atrás después vendría el SC de SATA que es más rápido que el disco duro después vendría este que es mucho más rápido que el SC de SATA y hoy en día la tecnología ha evolucionado harto pero una breve comparativa de SCD comparado a disco duro es que tiene por supuesto una cantidad de operaciones por segundo mucho más alta tiene mayor durabilidad ahora piensa en el tema de los golpes de que si se cae eso prácticamente no le va a pasar nada ¿ya? tienen mayor vida ¿ok? mayor vida a pesar de algunas consideraciones pero tienen mayor vida en promedio por el hecho de que cualquier cualquier dispositivo que 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 solo sea mecanismo eléctrico digamos de electricidad ¿ok? sí mecanismo eléctrico en general va a vivir más por supuesto si es que no estás puesta mucha humedad y cosas así va a vivir más que un mecanismo que algo mecánico en el fondo algo que es mecánico con engranajes con cosas que están con tornillos que se mueven ¿ya? hay que simplemente pensar un vehículo que es muy mecánico toda la mantención que necesita aunque uno se compre un Ferrari o se compre el auto más barato ambos necesitan mucha mantención porque hay muchas cosas mecánicas involucradas mucho juego de juego de articulaciones de fierro etcétera entonces por supuesto que esos van requiriendo mucha mantención ¿ya? el disco duro uno no le hace mantención por el precio que tiene pero uno técnicamente se le podría hacer mantención pero habría que hacerlo quirúrgicamente para no romperlo ¿ok? los SSDs también tienen menor consumo ¿ok? consumo de energía y eso es súper bueno también son más silenciosos eso es muy bueno los discos antiguos sonaban tenían un sonido bien fuerte y por supuesto que menor latencia y menor tiempo de acceso entonces si nos vamos a las velocidades chicos las velocidades pueden ser tan dramáticas como esto que vemos acá que es un SSD de los top de hoy en día teniendo velocidades de lectura y escritura de 3000 megabytes por segundo en promedio tanto sea para lectura como escritura versus un disco duro antiguo de 43 megabytes por segundo o sea eso es ni siquiera 10 veces más es casi 100 veces más rápido ahora hay discos que pueden llegar a más como por ejemplo 100 por ahí 100 megabytes 150 megabytes aún así en el por lo menos un SSD top de hoy en día puede llegar a ser 10 veces más rápido que un disco duro por lo menos 10 veces entonces la la diferencia es tan grande que realmente quedan pocas justificaciones para querer usar un disco duro técnicamente superior en todos los sentidos ¿no? sí sí ya ya prácticamente querer usar un disco duro sería una cosa más como como de cariño como ah mira me conseguí una cosa antigua que es como una reliquia yo yo lo veo así como las únicas ganas de querer tener un disco duro vendrían por ese lado como por el lado más emotivo como que suele pasar con la tecnología también de repente alguien quiere tener un Nintendo hoy en día porque es como una sensación emotiva ¿ok? y así que la pregunta está así como la respuesta a esa pregunta está clarísima o sea el SSD es simplemente superior hoy en día al HDD ¿ya? así en términos prácticos en todo si nos podemos bailar más fino puede que salga algo pero sería muy rebuscado y y acá hay otro gráfico que muestra los megabytes por segundo de los SSDs distintos SSDs y comparados unos con los otros entonces hoy en día el tope anda por acá este valor que estamos viendo 3000 megabytes y algo más tanto para lectura como para escritura hay algunos SSDs que son así igual de como prácticamente igual de buenos en ambas hay otros que favorecen una más que la otra también ¿no? entonces acá podemos ver que a medida que esto es importante que cuando la petición de transferencia es pequeñita un kiloby un kiloby no es nada o sea piensen que una imagen tiene que tener por lo menos ¿ya? una imagen una fotito transferir una foto tiene que tener al menos unos megabytes por acá ¿cierto? pero para transferencias muy pequeñas el el SSD por supuesto que no alcanza a mostrar todo su potencial porque es tan pequeño que que probablemente los mecanismos que tiene son subutilizados pero no tarda mucho ¿ya? no tarda mucho basta que sea un megabyte incluso menos y ya muchos discos ya empiezan a mostrar su máximo y eso es súper bueno o sea a partir de un megabyte es súper bueno ¿de qué hay distinto? este ejemplo el los ahora si nos vamos ya a cosas más comerciales los SSDs de Samsung se han caracterizado por ser súper buenos unos unos que que tienen esta nomenclatura como de 970 970 Pro Evo etcétera son bien buenos acá también al lado está Optane estas memorias Optane de Intel la azul y la naranja que vendrían a ser esta por acá ok se dan cuenta que también Optane probablemente tiene que ir actualizándose en el tiempo probablemente esto puede ser una puede ser que aquí se estén comparando cosas que puedan ser como versión año 2000 con cosas versión año 2018 por ejemplo entonces si uno compara cosas que van a tener uno o dos años de diferencia puede estar viendo este tipo de de gaps en performance pero bastaría con tomar yo creo que Optane probablemente va a sacar una versión nueva cada dos años un año y probablemente lo que yo esperaría es que estén todos más o menos equiparados si uno tomara como como asustar la comparación lo más justa posible ya entonces bueno una pregunta que sale bien frecuente y claro que ahí es donde ya este es como el único pero pero igual igual yo le daría el punto a favor al SCD ok que es en el fondo el precio precio por gigabyte en algún momento el precio por gigabyte vamos por el año 2014 el precio por gigabyte de SCD era ¿cuánto es esto? puede ser como unas seis veces siete veces superior al del discurso o sea un SCD era carísimo ¿no? y yo creo que se acuerdan pero hoy en día se han dado cuenta cómo ha bajado el precio de los SCD es impresionante es efectivamente lo que está pasando aquí nosotros estamos actualmente estamos en este escenario 2020 pero se proyecta que vaya a seguir bajando y se proyecta que por algún año algún año quizá puede ser 2023 de repente proyectando al ojo aquí puede ser que se produzca el punto de cruce de cruce que ya el precio por gigabyte del SCD va a ser menor incluso que el precio por gigabyte del discurso se espera un punto de cruce en el fondo y bueno eso es súper importante porque porque quizás era una de las únicas razones que podía quedar como para preferir un disco duro pero aún así yo no se los recomiendo así como de verdad no les recomiendo si hoy día van a comprar algo de almacenamiento compren desde SCD para arriba aunque sea SCD SATA pero disco duro en realidad les va a traer más problemas que beneficios en año 2020 todo va porque estamos en una época que es muy distinta desde años atrás de hecho hay métricas que de repente pueden porque esta métrica es un poco engañosa porque gana el disco duro pero aún así nadie va a querer comprar un disco duro entonces métricas que son de repente más interesantes podría ser los que sería mezclar estas dos en el fondo en el fondo sería tomar los megabytes por segundo los megabytes por segundo y dividirlos eso ya es una fracción megabytes por segundo pero los vamos a volver a dividir en el fondo por por peso por precio en el fondo y ahí quizás podríamos tener alguna medida más normalizada que sería como cuántos megabytes por segundo por peso puedo tener y entonces ahí claramente se va a notar que este gap aún con este gap en esta métrica en la otra métrica va a salir ganando el SSD por lejos entonces es igual importante bueno acá hay un diagrama que muestra internamente cómo se compone un SSD de manera conceptual y cómo se comunica con el computador tenemos que arriba el bloque de arriba en línea punteada es el computador básicamente entonces alguna parte tiene la interfaz que sería en este caso podríamos poner un ejemplo PCI Express supongamos que tenemos uno de los SSD bien rápido ok entonces supongan que ustedes compran un SSD y se compran este de aquí este y lo instalan en su computador ok entonces estaríamos en un escenario donde la interfaz sería PCI Express y dentro ustedes tendrían varios bloques de memoria Flash Flash NAND de hecho varios y esos suman los gigabytes o el terabyte de su SSD que hayan comprado internamente puede haber un módulo de corrección de errores una pequeña un buffer de caché como para como para dejar los datos más utilizados acá en vez de ir a buscarlo acá ok y después está todo el direccionamiento ya recuerden que direcciones de memoria el controlador ya que comunica con interfaz ya es bien sencillo es mucho más sencillo que el disco duro activo nos podemos limitar a entender esto y ya estamos entendiendo en gran parte y eso eso es el fondo lo que lo hace elegante porque si algo si algo es más sencillo tiene la posibilidad de ser más eficiente porque las complejidades en la computación en realidad no ayudan mucho solamente ayudan a que sea más lento los procesos entonces en general en computación hay que mantener todo lo más simple posible y eso no le quita que sea algo novedoso de ahí se van a dar cuenta más o menos los años en su carrera que las mejores soluciones son las elegantes y simples en el fondo y que después pueden escalar en rendimiento etcétera entonces habiendo dicho todas esas cosas buenas de los SCD dice acá esta diapo ojo que esta diapo tiene unos años yo creo que varias de estas cosas se han arreglado en gran medida pero dice que posibles desventajas son las siguientes los SCD pueden degradar su rendimiento a medida que pasa el tiempo se pueden volver más lento yo creo que ese problema está prácticamente solucionado hoy en día pero acá la diapo en su época que fue escrita lo menciona entonces dice ahora explica por qué en esos tres puntos que viene a continuación dice que el bloque entero debe ser leído de la flat memory y ubicado en el RAM buffer ok lo que pasa es que nosotros vimos memoria flat el otro día y las memorias flat borran todo el bloque actúan sobre todo un bloque completo entonces lo que está diciendo en el fondo es que cuando los bloques están vacíos es fácil porque hay que poner el dato pero cuando el bloque está en lleno hay que recuperar el bloque borrar el bloque o sea hacer un auxiliar del bloque borrar ese bloque o hacer el cambio que uno corresponde y después traer todo el resto del bloque de la otra parte que uno no tocó yo creo que eso es una un delta tiempo el delta tiempo extra que introduce eso yo probablemente creo que es menor no es tanto como para alarmarse que si no si no estaría más evidente ya estaría más mencionado y el otro punto que ese saben que yo no lo he podido comprobar experimentalmente pero siempre lo escucho que dicen que el de acá dicen que las memorias flat tienden a a morir simplemente a terminarse su ciclo de vida después de una cierta cantidad de escritura entonces yo tengo un laptop que es del 2013 que tiene un ssd 2013 y todavía funciona bien entonces yo creo que tienen que pasar muchas cosas como para que un computador deje de funcionar por este motivo y bueno hay algunas técnicas que aplican los desarrolladores de ssd ya los que construyen como para mitigar este problema y probablemente ese es el beneficio que quizás uno puede ver hoy en día en el computador y por esa puede ser la razón por la que sigue funcionando una es que es ocupar una caché lo que les decía antes un buffer o una caché cosa de que la escritura y lectura ocurran acá en vez de que ocurran tantas veces acá entonces ahí se gastan menos cartuchos digamos que las flashes tienen como unos cartuchos limitados se supone entonces mejor gastar los cartuchos acá lo posible y la mínima cantidad de ssd aquí y y después dice usar se usan algoritmos de balanceo de desgaste entonces la idea es desgastar de igual forma en el tiempo todos los bloques ok entonces no no darle a uno no más siempre sino que porque si no se va a morir y van a quedar los otros vivos y la memoria va a disminuir en capacidad probablemente pero si no desgastar todo de igual manera ok y y lo otro es el último punto que ya si eventualmente eventualmente va a llegar llega un momento en que se muere un bloque el ssd está preparado como para identificarlo y dejarlo en una lista negra entonces no ocuparlo y ocupa el resto ahora si yo tengo yo tengo la duda tengo la duda que como va a interpretar eso el sistema operativo si es que va va a saber que tiene si va a saber o no en el fondo que el ssd ahora tiene menos capacidad o o va a creer que tiene la misma que sale en la etiqueta y podría generar problemas entonces ahí tengo esa duda lo que uno quisiera es que el sistema operativo se dé cuenta por supuesto entonces dice la mayoría de los dispositivos flats estiman su propio ciclo de vida y pueden tomar acciones preventivas claro como como mandar su información a otro lado antes de que muera en el fondo o sea si no se pierde ya entonces ahora lo que vamos a ver es un concepto que se llama RAID que es que ¿qué pasa cuando nosotros tenemos muchos discos duros a disposición? piensen que tienen más de uno tienen un computador de escritorio o un servidor y de repente se instalan ocho discos duros bueno cuando uno tiene múltiples discos duros empieza a emerger un concepto que se llama RAID que tiene que ver con 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 la posibilidad de configurar mis discos duros para que no solamente funcionen como almacenadores independientes ¿ok? o sea si yo tengo ocho discos duros cada uno de un terabyte voy a decir discos duros en general pero me refería a SCD también por supuesto ¿ya? de hecho puedo decir SCD mejor si tengo ocho SCD cada uno de un terabyte y no es la única forma tenerlos así como uno más uno más uno hasta sumar ocho terabytes yo podría tener otras organizaciones que son un poquito más elaboradas que brindan algunas ventajas o desventajas en cuanto a seguridad ¿ok? algunas brindan ventajas en seguridad en realidad otras brindan ventajas más tiradas para el rendimiento por lo general lo que se da como patrón es que la seguridad tira para un lado y el rendimiento tira para otro entonces cuando uno tira por seguridad baja el rendimiento cuando uno tira rendimiento suele bajar seguridad como que es difícil cumplir con las dos no es que sea imposible pero es muy difícil ¿ok? eso porque por lo general la seguridad hoy en día la estamos aplicando como capas de pre o post procesamiento cosas que involucran pre o post entonces por supuesto que vamos a degradar el rendimiento si es que eso consiste la seguridad entonces veamos que se puede hacer todo esto se va a pensar como en n descubros ¿ya? entonces existen seis seis tipos antes existían más pero vamos a dejar seis los más importantes antes existían seis tipos de configuraciones RAID que le llaman niveles de RAID y las vamos describiendo ahora la primera se llama se llama ah ya esto es importante el n ¿ok? el n tiene que ver como como podemos pensarlo como la cantidad de discos que que van a tener información ¿ok? los que los que van a tener información eso es importante entonces el primer la primera configuración es como la más básica es como prácticamente hacer muy poco es como lo más presivo a no haber hecho nada tener los discos por separado entonces simplemente lo que hace es que se llama stripping ¿ya? y lo que hace es que lo hace ver todo como un gran disco duro ¿ok? como una gran unidad ¿ok? y y bueno la transferencia el rendimiento de la transferencia de datos es muy alto eso es lo bueno creo que creo que aquí tengo una imagen que lo lo menciona acá está aquí en el fondo si tienen sus distintos descubros un segundo un segundo ya ok estamos de vuelta entonces entonces estos diagramas en realidad en realidad podríamos mirar los diagramas acá creo que esto está más entretenido entonces el RAID 0 lo que hace es que si tienes cuatro descubros de información distinta en el fondo información como útil vas efectivamente a usar los cuatro para tener esa información solamente que lo que vas a hacer es que como que vas a intercalar vas a repartir los datos así como en vez de repartirlos así que podría ser como tener ningún RAID ahora van a ser así hacia el lado como la continuación de este está en el otro descubro la continuación de este está en el otro ¿me entienden? entonces estos son como tiras de información pero que van así como paseándose por los descubros entonces la gracia está en que después si necesita acceder a la idea es como dejarlo lo más uniforme repartido lo más uniforme posible entonces después si eventualmente tú necesitas sacar strip 0 y 4 y al mismo tiempo necesitas sacar strip 11 y 15 de hecho lo puedes hacer al doble velocidad porque estás sacando de un descubro y de otro al mismo tiempo entonces el mecanismo de transferencia está ocupando uno distinto de otro eso es bueno entonces este es rápido lo bueno que tiene es que es muy rápido pero RAID de cierta manera también introduce mecanismos que dan seguridad como seguridad en el sentido de que si pierdo los datos o algo se corrompe entonces en ese sentido RAID 0 no entrega ningún respaldo de la información esa es mejor la palabra y para eso tenemos entonces la alternativa B que se llama RAID espejo configuración espejo y lo que hace es que ahora para tú almacenar la misma información que teníamos antes necesitamos el doble de descubro y por qué el doble porque estamos haciendo efectivamente una duplicación de la información en los otros cuatro descubros extra entonces necesitamos como el doble en el fondo 2N y por supuesto que eso nos entrega respaldo pero ese respaldo la gracia que tiene estos chicos para que les haga sentido es que esto es transparente para nosotros o sea nosotros vemos después la unidad como una sola no es que nosotros digamos ah tengo que entrar al disco duro que tiene la copia no no eso como que ustedes no se preocupan de nada es todo automático esa es la gracia de RAID porque si no no se llamaría RAID y sería como hacer la mano ok y después tenemos la siguiente que es también se le llama redundancia también a esto de tener el respaldo de la información ok y el RAID 2 la gracia que tiene es que es redundancia a través de código Hamming y nosotros nos dimos cuenta en antes en la clase anterior que código Hamming es bastante eficiente en la cantidad de memoria extra utilizada entonces ahora tiene bits de paridad y necesita menos discos que en el caso del 1 es como menos bruto en el fondo es como que no es que copie la información sino que ahora tiene bits de paridad como para poder corregir errores acá y después están las otras configuraciones ok que que este bueno este deja como la información intercalada ya los bits los deja hacia al lado y acá está el descubro de paridad ok necesita menos todavía después está RAID 4 que es paridad a nivel de bloque a nivel de bloque y necesita también un descubro extra eso es interesante y después tenemos tenemos el mismo de antes ok es el mismo anterior pero en vez de dejar toda la paridad en un disco como con el peligro que podría tener que justo ese se echa a perder la mala suerte ahora se lo vamos a repartir en los otros discos ¿se entiende? como para que por último si falla uno en ningún caso está todo está todo comprometido y finalmente tenemos el que tiene doble redundancia ok entonces ya no tiene solo P que es de paridad sino que tiene Q también y es como darle doble protección y ahí se necesita otro discoma y la protección se la están dando también repartida bueno y esa es la lógica esa es la lógica no quiero entrar más en detalle porque si no nos vamos a empezar a marear porque además tengo que terminar la clase en otra parte y de hecho esto es lo esencial ustedes después cuando escucha un laboratorio de esto que se ha sido bueno pero pero igual en hacer esto voy a ver si se puede hacer de manera que en fondo no haya posibilidad de echarse el computador como pensando en su computador no se les vaya a echar a perder voy a pensar en un laboratorio a ver si se puede bueno este este es más de lo mismo esto no lo vamos a ver en realidad es lo mismo solamente como como se como se representa lo que está físicamente separado para el usuario que está lógicamente unido ok eso es lo que yo les decía que la gracia al final es que uno para los ojos de uno el disco duro está así uno ni siquiera uno ni siquiera podría enterarse de cuál RAID está siendo utilizado así de beneficioso ya y finalmente estas últimas tres cuatro láminas es solamente para volver a mencionar que los las unidades de óptica en el fondo son la son otra categoría de memoria externa y ahí tenemos CD CD-R CD-R etc DVD DVD-R DVD DVD RW y Blu-Ray y y bueno hemos hablado hartas veces de eso así que ahí después lo pueden leer con calma y finalmente tenemos la cinta magnética que la habíamos mencionado en la jerarquía de memoria que es la última y bueno es es resistente como como material pero es totalmente secuencial se graba secuencial y se lee secuencial y de hecho es un poco así si esa es la cinta es como la winch que va hay direcciones en la que se puede leer y hay tracks un poquito de tracks entonces este sería el este sería como el el borde de abajo de la de la cinta y después tendría un borde de arriba donde caen varios tracks en el fondo entonces ¿cuál es qué es lo que puede ocurrir? es que la cinta se puede leer tanto para un lado como para el otro ¿ya? y y eso bueno se llama como lectura en serpentina ¿ya? también escritura y aquí también está otro diagrama que muestra si la dirección de la cinta fuera para allá ¿no es cierto? si fuera para allá entonces primero llega el dato 1 el 5 el 9 y ahí acá esto era como el lector y va recibiendo esto como una olidad y va recibiendo los distintos tracks ¿ya? y lo otro lo último era la tablita que mostraba las velocidades que curiosamente curiosamente va va a cobrar un buen una buena aceleración en rendimiento en los próximos años pero yo creo que este ya ocurrió quizás el LTO ¿ya? el LTO 6 que son como estándares de de transferencia protocolo porque esto es 2010 yo creo que este ya salió yo estoy seguro pero no sé si los otros han salido pero tienen capacidades para almacenar 16 terabytes 32 terabytes los últimos y velocidades bien altas ¿ok? esto igual es comparable con un SSD de hoy en día entonces lo único que le perjudica nomás es su manera de leer de leer y escribir que no está para nada hecha como para ser utilizada dentro de un computador ¿ok? donde tiene la información fragmentada etcétera está más pensado como para su propósito de como de bodegaje ¿ok? pero pero quizás puede llegar al día en que esto pueda la tecnología de SSD haga unas vueltas que uno nunca se imagina entonces puede ocurrir ¿por qué no? que quizás el disco duro muera ya que estaba al medio quede como aplastado por esto y por el SSD también podría pasar y esa fue la clase de hoy chicos entonces fue esta vez sí se pudo cumplir con la hora una hora voy a tratar de hacerlas de una hora hora última y y aquí entonces resumimos lo que es memoria externa y ahí ahí hemos cubierto la la pirámide de la jerarquía de memoria que era súper importante cubrirla y entenderla bien entonces vimos caché vimos registros también programamos con los registros recuerden el acumulador todo eso vimos después memoria caché vimos después memoria interna memoria RAM y ahora vimos memoria externa y en este año en esta oportunidad le hemos dado más énfasis al SCD donde antes se le daba más énfasis al disco así que eso eso yo voy a quedar por supuesto atento a consultas vean los videos de esta semana y nos estaríamos viendo entonces la otra el martes si es que ojalá todo salga bien con el tema del paro si se puede llegar a algún acuerdo y si no les recomiendo que sigan viendo los videos a la hora que puedan ese es mi consejo y el que quiera conectarse por supuesto que a la hora que yo voy a tratar de mantener mis grabaciones a la misma hora de clase cosa de que así ustedes pueden tener garantizado que pueden asistir si es que quisieran ya no tienen ni una obligación yo sé porque están en paro pero va a estar la posibilidad ya pues eso eso nos estamos viendo nos vemos ahora bueno vale estén bien chau chau chau